Photoshop le permite usar el concepto de Layer Masks para rápido añadir o eliminar pixels sin tener que crear o recrear su trabajo constantemente. Abra una imagen con la textura de su preferencia y arrastrela dentro de la ventana de su objeto principal. Ponga la textura al frente de su objeto y ajuste su transparencia por el momento. Seleccione el Layer Mask Icon. Un rectángulo blanco aparece al lado del Layer. Ahora se encuentra usted en Ambiente de Layer Mask. Dentro del Ambiente de Layer Mask, usted solamente puede pintar y borrar pixels. Seleccione el borrador. Borre alrededor de su objeto libremente. Fíjese que me he pasado muy dentro de la jarra. Para volver a traer mi textura nuevamente, selecciono la brocha y puedo ver mi textura regresar. En el Ambiente de Layer Mask, los objetos de su Layer nunca desaparecen. Los pixels se convierten transparentes al usar el borrador y se ponen opacos al usar la brocha. Para cambiar de brocha a borrador y viceversa, apriete la letra B en su teclado para brocha y E para el borrador. Ahora regrese a su Layer y aumente su transparencia al 90%. Use siempre Layer Masks cada vez que quiera trabajar con imágenes y quiera tener la opción de corregir o recrear detalles originales en la imagen. Para otras ideas como esta, o para enlistarse en una clínica de Photoshop, diríjase a GeniusDV.com.